Comentarles que nos hemos trasladado hasta la Estación Roja del Teleférico, donde se está realizando la atención a toda la población. Hay una plaza de laboratorios precisamente para poder atender las diferentes dudas de la gente que se acerca a estos puntos, esto es referente al Día Mundial de la Diabetes. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos que también están precisamente en estos momentos ya realizando una fila para poder consultar acerca de algunas enfermedades de las que padecen la población apaseña. Vamos a conversar acá. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Usted está recibiendo una atención. ¿Qué le parece este tipo de actividades? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué es lo que va a consultar, por ejemplo, hoy? Todavía no. Tengo todos resultados, pero bueno. Muchísimas gracias. También vamos a seguir consultando a este lado a la gente que también está recibiendo algún tipo de atención, una iniciativa del Ministerio de Salud. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas que se está realizando? Muy bueno, ya que por eso está en la normalidad. Es algo para control del diabetes, también control de presión. Es algo también bueno porque nos lo han resultado en ese momento. Ya que no tenemos que esperar, digamos, un día o otro día para que nos den resultados de la PCM o algo así. Es algo muy bueno, nos quedó muy bueno en el mercado. Claro, les están realizando de manera gratuita. ¿Qué les han hecho? Nos están realizando de manera gratuita, aparte de que nos están ayudando bastante porque el control de presión nos indica también qué tenemos que hacer o cómo debemos estar. Y también el control de la sangre igual. Muchísimas gracias. Así de esta manera está realizando. La fila todavía continúa, llegando más gente. No se olvide que puede venir hasta este punto, hasta las 3 de la tarde que van a estar también precisamente para poder ser parte de esta actividad encabezada por el Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué le parece este tipo de actividades? Bueno, muy buenos días. Yo creo que este tipo de... siquiera podemos recordarse de nosotros, muy bien para mí. ¿Qué va a consultar, por ejemplo, hoy? Un día me consulté en el tipo de sangre para diabetes, pero el resultado ha salido casi normal y entonces yo tenía diabetes más altos. Ahora va a seguir las recomendaciones entonces. Sí. Gracias, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Así de esta manera nosotros les transmitimos en las voces de toda la gente que está concentrada en este punto del telefónico rojo. Vamos a más adelante, seguir conversando con mucho más. No se olvide que puede pasar hasta estas instalaciones, así de esta manera poder beneficiarse con cada una de estas atenciones. Está también el programa Sapsi Mi Salud, tomando también la glicemia. Es en el marco de poder luchar contra la diabetes, una de las enfermedades más recurrentes en Bolivia. Volvemos hasta Estudios Centrales.